Música Por orden de la Junta Diretiva del Canadá Todos los grupos tienen que cumplir las normas de obligado cumplimiento Si no, se comerán cumplimiento ¡Nunca! ¡Nunca había pasado esto antes! ¡No me explico cómo mierda están aquí en el repertorio todavía los figurantes! ¡Nunca! 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 que con tantos vestidos, con la fa y con los votos, chiquillas de vez en cuando lavarse el todo. Detrás de la carreta coger la palangana y ponerse en cuclillas. Agua, agua, lele, pom, pom. Agua fresca, lele, pom, pom. Agua nueva, agua limpia, para tu casa. Aguaza, que cuando bebe el coneo ya verá como descansa. Lele, pom, pom, lele, lele, pasa. Que la cosa de Sevilla, y eso sí que tiene guasa. Y en Semana Santa era por la noche, se formó un derroche, ojú, qué terror. Tiraron petardos, salieron corriendo. El trono de la Virgen solo se quedó. ¿A dónde iría? Yo me preguntaba que diera un letrero de qué, que ponía pescadito, fulgo de primera en playa, y se vinieron pa' Málaga y la dejaron tirada. Le le pon pon, le 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 pasa, eso le pasa a su trono, a los míos no le pasa. Málaga y la dejaron tirada.